TJ Un escalón mancha, otra batalla Una mirada que no falla Un olor que me recuerda de dónde soy Sin olvidarme de dónde estoy ¿A dónde vas? Gritando no consigues nada Déjame caer en el error Solo son palabras No le temo a las tinieblas Temo del furor que siento entre ellas Y no, no me queda más que Contarle mis delirios a este micro A un papel Si me quedo en blanco huyo Ella pone condiciones, yo la remudio Un pasado turbio Que no quiero recordar Donde las mentiras duelen más que la verdad Y nunca volverán Sigo en este juego porque quiero Sigo en este juego porque quise Y nunca me marché La vida me tienta con dinero La vida me tienta con dinero Y no pierdo la fe Sigo en este juego porque quiero Sigo en este juego porque quiero Sigo en este juego porque quiero Y nunca me marché La vida me tienta con dinero Y no pierdo la fe No pierdo la fe No pierdo la fe La llevo en el pecho tatuada Por si me tienta con dinero Por si me tienta el karma La tinta va a misa El dolor se cotiza La sangre no sale de mi camisa Orgullos y brisas No soy portada de revista No soy un papel en la revisa Tu llama me cometa entre la brisa Con la cabeza llena de jordeles Estudio el movimiento de las breves El último cigarro en el paquete Amargo en los ojitos Después del banquete Con tanta paranoia no vives tranquilo Asoma la cabeza al precipicio Amigo mío Este es mi sitio Sigo en este juego porque quiero Sigo en este juego porque quise Y nunca me marché La vida me tienta con dinero La vida me tienta con dinero Y no pierdo la fe Sigo en este juego porque quiero Sigo en este juego porque quiero Y nunca me marché La vida me tienta con dinero Y no pierdo la fe No pierdo la fe Tan solo dame una salida La vida que nos lleve al cementerio Estoy en paz Haces que esta vida sea tan drástica Que ya no puedo más Que ya no puedo más Y ya no puedo más Me sirvo otra copa Me mira, sonríe, ya estoy en su compa Y si quieres nos vamos Y si quieres mi corazón no lo rompas A gritos y tragos en blanco Los lienzos que nunca pintamos Los vicios, los años, que importas Acabo cortar por lo sano Tú tienes gasolina Yo necesito una vida tranquila Tú quieres olores, yo disciplina Tus ojos ven oro, los míos ventrizas Que te perdones, Dios Yo no pienso hacerlo Y de veras que lo siento Y de veras que lo siento Haberte tenido tan cerca No traspas el muro Cerraste la verja Me echaste al infierno Y de veras que lo siento Y de veras que lo siento Eras tú, eras yo 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 Si no eras tú, eras yo Ya tomé la decisión Si no eras yo, eras tú La que matabas este corazón Tuviste la virtud De apagar la luz Antes de cerrar el atajo Despierto, lo pienso y me quemo Una vida contigo no quiero Si fuiste mi mal consejero Apenas te veo Entre el llanto y el veneno Ya no juego con fuego Tan solo dame una salida Que no lleve al cementerio Estoy en paz Estoy en paz Haces que esta vida sea tan drástica Que ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Y ya no puedo más No puedo más Que no quiero más Y ya no puedo más Me permite dar otra vez, esa puta te mata por dentro los pies. Tú bebes conmigo y hablamos después. Después de lo malo, lo bueno. Después de lo viejo, lo nuevo. Después del buen seso, el dinero. Después del verano, el invierno. Después que te vayas, me subo al infierno. Si después de todo, antes no había nada y está amaneciendo. Me libro de todo sin decirte nada. Después de algún tiempo en tu cama. Mi jaca, la cosa está mala. Y tengo las manos atadas. Yo puedo con todos, ellos no son nada. Se tiran el rollo, te venden la panga. Rompiendo cristales, tu cara reflejada. Hablan mal si todo va bien. Sube el jeans y nos baja el ten. Paso del jeans, mis barras son clés. Muerda el anzuelo, tropez. Soy el killer, no llevo el diez. Pero los paso de cero a cien. Esos raperos buscando la fama, vendiendo a su mamá en portén. Pero ninguno se acerca si la cosa se pone jari. Miran de lejos, no saben hacerlo si cruje la mari. Tengo la mala fe. Mi music es libre, lo sé. Te apuestas por mí, que vas a perder. En algo tendré que creer. Somos amigos y hablamos, parnes. No quiero verte caer otra vez. Esa puta te mata por dentro. Lo sé. Tú bebes conmigo y hablamos después. Fuck the wall. Apriendo el botón. Que sientan el pánico. Oigo las voces, me dicen, mátalos. Fusil automático. Mi banda sonora, aullidos y vándalos. Hundimos el barco. Hicimos el náufrago. Hicimos el náufrago. No soy del team, no lo quieres ver. Hablo con Dios una vez al mes. Subo al cielo para perder. Bajo al infierno, gano otra vez. Soñando con carros que nunca conduciré. Tirando los dados, la suerte gano otra vez. Pero ninguno se acerca si la cosa se pone jari. Miran de lejos, no saben hacerlo si cruje la mari. Tengo la mala fe. Mi music es libre, lo sé. Apuesta por mí, ¿qué vas a perder? No quiero verte caer otra vez. No quiero verte caer otra vez. Esa puta te mata por dentro, lo sé. Esa puta te mata por dentro. Que no me arrepiento, es poner el queso y yo vuelvo a caer. Yo vuelvo a caer. Satán en su cuerpo. Yo tengo el dinero, ella viene a por él. Ella viene a por él. Millones de sueños se fuman él. El mismo diablo vendiéndome. Así es de las balas, a cuatro la polices. Millones de sueños se fuman él. El mismo diablo vendiéndome. Así es de las balas, a cuatro la polices. Que se te cierran los ojitos, empinas la botella sativa. Amanece que no es poco en la cocina, llena de sangre y cocaína. Llamando a la muerte por su nombre de pila. Estás haciendo money sin josear por las esquinas. Mi familia, todo lo demás te sobra si hablamos de disciplina. Tú pome la etiqueta que me quito el traje. Mira desde la cima, no ves el mensaje. Oculto bajo nombres en clave. Viviendo vidas de largometraje. Si tienes lo que te mereces. Comiendo de suelo, apostándola al trece. La mano que todo lo mece. Aprietan los grilletes. Me muera si vuelvo a caer en la red. Me saquen en vino antes que volver. Antes que volver. Me arranco la piel. Hago que se rompan filas. No descansarán en vida. Seré quien vigila. Seré quien vigila. Es poner el queso y yo vuelvo a caer. Satán en su cuerpo, su razón de ser. Quien nunca quiso ser. Diablo que el alma no puede vender. Millones de sueños se fuman en el mismo diablo vendiéndome. A siete las balas, a cuatro la policía. Millones de sueños se fuman en el mismo diablo vendiéndome. A siete las balas, a cuatro la policía. Estoy buscándome los cuartos. Ya son y media, ganando la carrera de tus medias. Manos de santo, solo se pone guapa pa' la feria. Quiere que le compre un día nuevo, tenerlo todo el día fresco. Que no falte el dinero. Tener opciones, no vivir en la miseria. Y que mi beba tenga los cojones de esa abuela. Bendito dame un poco más. Que tengo que pagar la casa donde prosperan. Y si me quedo a la mitad, el camino escogido es difícil de encontrar. A base de trabajos y palos, haciendo tropos con un blanco en un descampado. Quiero lo que otro me ha quitao. Me lleve a la más guapa del mercado. Yo vuelvo a caer. Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo a caer. A siete las balas, a cuatro la policía. A siete las balas, a cuatro la policía. Viene sola, moviendo su cuerpo no perdona. Sabe lo que quiere, rock and roll. No le gusta moda. Viene sola, se engancha mi cuerpo como loba. No le gusta moda. Su amor me descontrola. Su cuerpo de escándalo. Adicto a sus curvas sin frenos cortándolo. Me tiene canino dos días, el tercero me la como con arroz. Anda en camisón. Anda en camisón, la casa está sola y hay party pa' dos. Sus ojos de color marrón. Me enseña el camino si pierdo la voz. Si pierdo la voz, la miro y me calma. Sonrisa, traición, películas malas. Ella sabe lo que quiere y no va a parar hasta convertir el sueño en realidad. Y me muero por esa mujer. Y me muero por esa mujer. Ella sabe lo que quiere y no va a parar hasta convertir el sueño en realidad. Y me muero por esa mujer. Viene sola, moviendo su cuerpo no perdona. Sabe lo que quiere, rock and roll. No le gusta moda, viene sola. Se engancha mi cuerpo como loba. No le gusta moda, su amor me descontrola. Me encanta su pelo. Lo enredo en mis dedos, me mira, me muero. Cuerpo de modelo, de las que casas de culo al suelo. Mi principio y final. Mi perfecto body, yeah, we're gonna party like an animal. Quiero superstar, mi mujer fatal. You're my everything. I'm the only one. That is what you are. That is what you are. Unica, junto a mi música. Que hacen de mi vida una película. Luces, cámara, acción. Mi mayor adicción, my words distraction. Ella no tiene compasión, veneno inyectado de pitón. Recorre mis venas directo al corazón. Tú y yo tenemos conexión. When you come to me alone. Viene sola, moviendo su cuerpo no perdona. Sabe lo que quiere, rock and roll. No le gusta moda. Viene sola, se engancha mi cuerpo como loba. No le gusta moda. Su amor me descontrola. Si rapeo con el estómago vacío, noto el frío. Y mis manos llenas de su flujo, sonríe el crío. Que aguarda bajo la carcasa que me envasa. La mente sucia y el corazón en casa. Miro el vacío por si las moscas. Hablando de lo mío, ya veo que no te coscas. No somos diferentes, algo tendremos en común. Casi treinta y fumando de un blon, cariño. Eres mi sueño desde niño. No me lo creo cuando te miro. Un espejismo en el camino. Lo perseguí, se convirtió en realidad. No digas nada, baila. Vuestra meta style. Cold as ice and hot like fire. Like fire. No le gusta moda. No le gusta moda. Envidea fuego en una esquina. Solo. No supe qué decir. No le gusta moda. 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 Solo la mía de conciencia. Viene el zófila. Sabe lo que quiere rock and roll. No le gusta moda. No way, no way, no way, no way. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a llevarnos bien Por lo que pueda pasar Y si quieres nos llevamos más Pero ya no puedo más Vamos a llevarnos bien No sé qué pasará Y si quieres nos podemos matar Sangro si me pinchas, no soy un juguete Tu puta no disfruta cuando se la metes Me escriben desde el cielo, hablo con la muerte Te pido que me entierren tres billetes Me miran sonriendo y no pueden verme Te pica el gusanillo y solo tienen trece Me subo al escenario si hablamos de verde Y no cuento mentiras como Julio Verne ¿Y qué le vas a hacer si todo tiene que ver con verdes? Camufla lo que sientes Compra una casita y olvida al resto de la gente Que ya me suda que lo digan, sé que voy a hacerlo Yo paso de su liga, los cerdos con mentiras no llegan tan lejos Llenando las vitrinas con intentos Vamos a llevarnos bien Por lo que pueda pasar Y si quieres nos llevamos mal Pero ya no puedo más Vamos a llevarnos bien No sé qué pasará Y si quieres nos podemos matar Yo quiero constante y sonante Que vengo de atrás pero a fuego pa'lante Todos esos monos son interesantes Pero la verdad ninguno tiene aguante Yo no tengo estilo, yo soy el estilo que les mata Yo llevo los hilos, nadie que maneje mi barca Verde, cien botes como we Million dollars please El oro en la vitrina La plata en la piñata y a vivir Esta vida si es pa' mi Y me quitaré del medio cuando no me quieran Y me subiré a tu cielo cuando Dios llore de pena Y qué triste fue mientras que duró Tuvo que pagar uno de los dos Vamos a llevarnos bien Por lo que pueda pasar Y si quieres nos llevamos mal Pero ya no puedo más Vamos a llevarnos bien No sé qué pasará Y si quieres nos podemos matar Malamu Malamu